Música Esta mayor área es sana y porada Como pirimba bañan de corazón Bebé onda yujuy, pesa y te encantaba Eres mi amada, mamó y coricón Música 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 Felicidades mi princesita en este día de tus santos Música 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 Felicidades mis princesitas De Araigo te imagenes Si amigo fuera a peinarse y querese Ya vende güero jorú Tandero a sato pasú Tandere saiko y a peinarse Ta inyasa in de la peinarse Felicidades mis latores Felicidades mis princesitas Te traigo un ramo de flores De diferentes colores En mi beseñe y bote Robaño, atalo y pollo puro Tandero a peinarse Ta inyasa in de la peinarse Felicidades mis latores Felicidades mis latores Casi que riazo, hendá al azar, Uyre cobia, iña cordeo, Se mata jape, ojo rombopu, Guitarrita, ure, guay na mopumá. Músico a banda, hendando to paino, apu y rinte ojo, Oyeré, ja, hola, te ja, oyeré, y lanzo moco, Guitarrita, ure, guay na mopumá. Oguapu, guay na mopumá, guitarrita, ure, guay na mopumá. Músico a banda, hendando to paino, apu y rinte ojo, Oyeré, ja, hola, te ja, oyeré, y lanzo moco, Oyeré, ja, oyeré, y lanzo moco, Oyeré, ja, oyeré, guay na mopumá, guitarrita, ure, guay na mopumá, guitarrita, ure, guay na mopumá. Oyeré, ja, oyeré, ja, oyeré, guay na mopumá, guitarrita, ure, guay na mopumá. Músico a banda, hendando to paino, oyeré, guay na mopumá, guitarrita, ure, guay na mopumá. Músico a banda, hendando to paino, guitarrita, ure, guay na mopumá, 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 Haces de tu Yamaha, haces caprizoso Tú y se haces cocuen, haces parejero La voz se piste, veneno se ponte Ay, coaje, calza, durate Haces de tu Yamaha, haces anteojos Sea caperón, haces caramba Capriz en la ambiga, tu voz en goma Hoy tirajajue se envidejo Jare Maruga, gato, ambo guata Lace parejero, ambo retrosa Ambo juegui, ambo joaje Aúpe y ema, ayújaca y tú Sea amigo, cuera primera Ay, potapé, gendú mí Peteí, verso y mí Cuartía, de ahí pire Al ritmo de esa mamá Me comba, eh, y gusto y teba Entero y teo, gendú seba Peteí, suceso cué Ba, eh, coco, ajala, eco Aña, gendú Te mire, co, te la pene Na, hoyo, ella va Era, sesico, o sesica Palabra, oye, este va Dice mi novio, reín, bebé Na, ña, ño, tende pa, beiba Confunción, te, ya, y copa Baca, ua, que, pe, ayú, ay, que Jau, ajé, pe, ayé, topá Seseló, soma y pajápe Jau, pe, gare, ay, co, ajá Se amigo, cuela, aperde, pa, má Se la vieja, nico, ángá Ño, la irón, pe, maro y co Se mozila, misa, pere A seta, mante, ajá A mí, no, pe, esas, amigo 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 Música Hoy mero otro nem bolleré, da hice nem baebé Si tengo la ocasión pa' me evacuar el PM Me pensaba que no vale, a mí yo pey pey me asustí A mí se hizo pello gente, pey me pucate a creer Ja, 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 ja Música A Japón de BCC, pura gente de Beguará Música 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 Abuele, cojabe y sacame un misacoré Daja el vacuebo y se quepa esa vacue Hoy corón guareu peguera, amo y te sacó los guajate Naná guaja esa mala, hoy me leyí historia cué Música Mi pareja maquero, amo y te sacó los guajate Daja el vacuero, amo y te sacó los guajate Música 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 Entre lo coya y cua, tu y saja la sacó Música A eñan de ba y jupapé, ojo de coño rayón Oipe a ja o momo, bolivila y barrera Mediante la ja escuela, la sacó ya de ba y jupapé Música 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 Colonia Ubañandú Norte de Geopo está Cuque peligro está Mita cuña por ahí está Nenio bajan de tu Peis saludos ya por cuevo Sa por a dejas acuevo En waje mi pesa Que tal a amigo buena Ay potante peigua Momburu yoyecua Umi estancia por a Jaupepeco yjeta Cuimae jori jori va Nenio bajan de moguapela Ay ya te están deje Ubañandú Umi estancia por a Jaupepeco yjeta Mía de entente Oye pova Misa deja el ajera Ayepa y guapo y té Música 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 Daí por y cato De cinerones no iba a acuer Conversación y gusto ya ver A la puta se está agüete Un pedo se han deje Ocasión a me medio y Mi coraje resolver Are y cuadra malamor, ay ju 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 Un pedo se han deje 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 Noventa y nueve dos mil Un pedo se han deje Un pedo se han deje Un pedo y nue Un pedo se han deje Upe va a ser pa' curir Música Yeruti mío bebé Aca cuape mawechín Upe peo y jupa Upe bala y queja Cuña cuera hoja sabo Y hui peo maje mí A oñe no putu Y piro de sase Música Hayi wa ari hoa Opa sabajigayú Hayi wa ari hoa Hayi wa ari hoa Y hui peo y pueste Upe va a ser pa' curir Yeruti mío bebé Aca cuape mawechín Upe peo y jupa Upe bala y queja Música Upe peo y jupa Upe peo y jupa Y para mi va Upe peo y jupa Upe peo y jupa Upe peo y jupa Ay que te jesce Upe peo y jupa 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 Peco y yo y manzoraza, ay sorprendo bebé y doy Ay que te desea bebé y mi, a mi este y te oye yye Ay que te desea bebé y mi, a mi este y te oye y mi, a mi este y te oye Jato persegui, vamos a saite Dale este o se vipecjourí Ya oñepulúma, oñem vere saite Es beberá cumpepe, o cañue, cañen Sesamos ve, o ti se jueguí Dale este o se vipecjourí Ya oñepulúma, oñem vere saite Es beberá cumpepe, o cañen, cañen Sesamos ve, o ti se jueguí Música Cambiamos me gusta, me te invitación a huele con amogaré Porque trae hacia el norte, Santo Domingo, Peaza Calle 5, Pese izquierda, Pea y Quien Tres mil cinco metros, Jape, Aguajé José Ayala y cumpleaños, Oguajé Ya reina el corazón, Jaala y lluvado, Pucabú Música 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 Música